Hola Oscar, hoy 3 de febrero, tu familia quiere regalarte esta hermosa calle, nosotros somos el mariachi juvenil de Colombia, si señor. Hola Oscar, hoy 3 de febrero, tu familia quiere regalarte esta hermosa calle, nosotros somos el mariachi juvenil de Colombia, si señor. Hola Oscar, hoy 3 de febrero, tu familia quiere regalarte esta hermosa calle, nosotros somos el mariachi juvenil de Colombia, si señor. Hola Oscar, hoy 3 de febrero, tu familia quiere regalarte esta hermosa calle, nosotros somos el mariachi juvenil de Colombia, si señor. Hola Oscar, hoy 3 de febrero, tu familia quiere regalarte esta hermosa calle, nosotros somos el mariachi juvenil de Colombia, si señor. Lo disfrute y señor, el mejor recuerdo de las personas, de las personas que hoy me lo acompañan y el mariachi juvenil de Colombia, y estos que son así muchachos, vamos como que son bien bonitas. Claro que sí. Chá, 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 chá. Chá, 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 chá. A ti, verde tuyo, a ti, verde tuyo, a ti, verde y para buscar, a ti, verde tuyo, que nos diga, que nos diga, que nos siga sufriendo, hasta el año 10, y que Dios te bendiga, que nos diga, 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 Y que nos cumpla, pero muy feliz Desafortunados en esta región Que nos cumpla, pero muy feliz Desafortunados en esta región Nos amistad y llegamos aquí A compartir esta gran condición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Yo te vengo a cantarte con sol Y te deseo mucha felicidad ¿Cuántos abrazos de mamita que se escuche? Dame un beso ¿Cuántos abrazos de mamita que se escuche? ¿Cuántos abrazos de mamita que se escuche? Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha el amor Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Tu voz para mí Tu voz para mí ¡Muy felicidad ya está! Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como mío Con nuevo juguete Con reto y feliz Hermoso cariño No puede gritarlo Y quiero gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para mí Karim Fuertes abrazos bien bonito por favor Borja Gracias mis 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 Más Conosca Quiero pintar a su mundo de acá, por favor ¿Cuál es la canción que va a cantar? Para hacer unas palabras A igual la ponerte Bueno Les voy a cantar Caballo de Patazón ¿Sí? Bueno, primero Muchísimas gracias a todos Por haberme acompañado Muchísimas gracias Y mil gracias A mi madre, a mi padre, a mi amor Mil y mil gracias No me esperaba Esta sorpresa Yo me imagino que iba a ser una casera de mi mamá y ya Pero bueno Ya estamos aquí Y les agradezco a todos De verdad, haberme acompañado en este momento tan especial Y bueno Lo que se puede llevar todos Es que los que están aquí Somos los que somos Y somos los que estamos Y realmente para mí Ustedes son los personas más allegados a mí Los que de alguna u otra manera Han estado en muchas situaciones conmigo Entonces, de verdad Les agradezco Muchísimo que me estén acompañando en este momento Momento pues tan especial 50 años Pero bueno Mi hermana Mi hermana Mi hermana Porque está aquí Entonces Pero bueno Mil y mil gracias a todos Muchas gracias madre Muchas gracias padre El amor Muchísimas gracias a todos A todos los que me acompañaron Con mi amor A mis A mis tías Mis cuñados Mis primos Y a mi hermana Chego Y Y a mi colombiano Muchísimas gracias ¿Ese aplauso La sonora sin fuerte? Llega Vamos a la sonora Lo que me quiero cantar Esa primera motivación Esa es la que me ha hecho 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 Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dizás que no me quisiste Pero vas a ser muy triste Y así te vas a quedar Sin dinero Y sin dinero Por siempre lo que Mis palabras De la ley No te controlo Mi renta Y nadie Quiere comprender Pero sigo Siento el rey Estas piedras ¡Gracias! 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 Si, Dios nos canterra Es tan difícil Para eso Vamos con la segunda parte Oh, la piedra En el camino Vencido En el destino Quiere andar Y ratar ¡Vamos! ¡Varte, varte! ¡Vamos! También me trigo un padrachi, que no hay que llegar primero, si no hay que saber rellenar Por si llego y si llego, hago siempre lo que quiero pasar, y mis palabras daré No tengo otro de mi rena, mi madre es que me completa, pero si no siento el rey, eso sé Pero quiero que las mujeres presentes se saquen a bailar a mi cumplanera con el sueño bonito Una copa de champaña, te vamos a brindar, tus amigos y parientes Hoy cumples un año más y te venimos a cantar, la canción viviré, a viviré Que en los radios estoy solita y tú miré, que la vida siempre te sonría Con los sueños que vas a cumplir, y te alargan los años de vida Hoy nos vamos a dar nuestras copas, a grindernos colectivos esta noche Por los años que vas a cumplir, con tu tierra, mi calle, todo hace doce Pero ya nos venimos a cantar, la canción viviré, y te alargan los mayores ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! que presten atención al zapateo mexicano de mariachi juvenil de Colombia y dicen mariachi juvenil de Colombia y mariachi juvenil de Colombia y el mar del perro que lo ven en agua, 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 que lo ven en agua bueno mira, yo necesito dos recoladores por favor, con cinco damas que me acompañen con el mariachi y tú vas a bailar conmigo, pero primero me acoge a las damas que me van a acompañar a bailar acá con el mariachi mira, monstruidad por favor, pasa adelante, ¿quién más? por favor amiga, pasa adelante cada uno de los tres se va a colocar de la parte de atrás de un mariachi me lo coge en la cintura bonita ¿quién más? ¿me acompañas? ¿quién? me faltaría un murano fíjate hermano, que es un monazo, el nuevo ritmo de cuarenta fíjate hermano, que es un monazo, el nuevo ritmo de cuarenta todo el fin, 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 todo el fin ay no, pero ¿qué pasa con la gente? están dormidos pero me conoce la cintura por detrás del jabón, con eso me dice oh no, fresco y la salmita todo porque en una fiesta esa noche va a perder vengan a la maicena porque no voy a la perrucción se ruchó esa noche me se rucha se rucha se ruchó porque soy el que era clava 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 y yo soy su carpintero ahí mamá ahí mamá yo soy su carpintero ahí mamá bueno, se va a colocar de la parte de al lado de cada mariachi de la parte de al lado y vamos a hacer el zapatero milicano que acabamos de ver hoy como pisando hormigas y dicen un, dos, tres mariachi hey, oh, mariachi muy bien que no hay que bajar 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 y vamos, 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 vamos vamos, vamos que mis días, ya mis años me duermo y me despierto y mis sueños se contentan y te digo que que uy que mis días, ya mis años me duermo y me despierto y mis sueños se contentan y te digo que que uy ¿cómo dice? escucha que la corazón Muchísimas gracias Por haber formado parte de la Voy a chicarme Pero Oscar Para despedirnos Tenemos la última canción A la de Yapa ¿Cómo se pide? Otra Otra Torta 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 Guadito Cerrado ¿Sí? ¿No? Cerveza Cervecita Obvio Bueno Oscar Me gustaría preguntarte ¿Qué canción te gustaría escuchar? Acá Vicente Fernández De Lucía Oduña Tenemos el camino de la vida Me gustas mucho Tenemos también Darme Me nace el corazón En tu pelo Me gustas mucho Pero me lo saco a llegar Por favor Claro que sí Sí, por favor Estoy muy bonito Me gustas mucho Para despedirnos Con esta cosa De Lucía Durcal Y suena de bonito Muchachos Como se sabe Y los repas Y los repas de los guantitas A ver Cha Cha Es que no se caiga No se caiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!